Fui hasta la Estación Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional de Junín para hablar con su jefa, la bachiller en Meteorología Vanina Ferrero, acerca de qué podemos esperar del tiempo en la presente campaña agrícola. Vanina, ¿qué se puede prever en cuanto a lo meteorológico para esta campaña de siembra de soja, maíz que se viene ahora? El servicio meteorológico realiza todos los meses, los primeros días del mes, en conjunto con otros organismos, INTA, ELINA, la Facultad de Buenos Aires, gente misma de servicios meteorológicos de distintos sectores, una reunión mensual. Una reunión de consenso sería. Y viendo la evolución de distintas variables y viendo el panorama de los distintos modelos, de lo que indican lo que va a pasar. Bueno, eso es un pronóstico estacional, se le dice, un pronóstico de tres meses. Por ejemplo, ahora los primeros días de diciembre hicieron un pronóstico para lo que es verano, diciembre, enero y febrero. Para esos tres meses. En promedio, da que para nuestra región vamos a tener mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo normal. Y en las precipitaciones normales o inferiores a las normales. Ese es el grande rasgo, el panorama. Lo que no significa que los tres meses sean iguales. En promedio, esos tres meses, están sujetos a esas condiciones. Eso es lo que se espera. Y eso supongo que en distintas localidades puede haber algún tipo de variación, ¿no? Claro. Eso es para, yo digo, para nuestra región, que es lo que nos importa, que es lo que la gente nos ve. Para la región húmeda, da eso. Eso se hace para todo el país. Obviamente podés tener, por más que digamos precipitaciones inferiores a las normales, pero podés tener un evento de lluvia abundante. Claro. Muy puntual. Muy puntual. Eso no se descarta, obviamente, que aparte de este pronóstico, uno tiene que ir viendo el día a día, con el pronóstico diario también. Podés tener un evento de lluvia abundante. En general, en promedio, ese trimestre sería con precipitaciones inferiores a las normales. Pero, ¿muy inferiores? ¿Algo inferiores? No, de normales a inferiores. No, 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 no. El otro día cayó una lluvia que a vos te agarró. Sí, acá me agarró, sí. ¿Cuánto llovió? Acá 39.5 en total el día sábado. En otros lugares llovió un poquito más. Sí. Y eso hace que los cultivos estén... Estaban esperando el agua esa, ¿no? Estaban esperando. Sí, estaban esperando. Acá teníamos todos los días algún llamado de algún señor de campo. Como si fuera... Sí, como si nosotros podríamos hacer algo. Pero a ver, ¿para cuánto se venían las lluvias? No te insultan a veces cuando viene sequía, creyendo que... No, sequía o lluvia por demás. Hay un señor sí que llama siempre que... ¿Y qué vamos a hacer? Claro. Usted pronostica. Va a llover. Yo estoy vivo acá y te doy un poco más las coordenadas. Y es difícil saber si justo en su campo va a llover. Le puede estar lloviendo a 5 kilómetros y justo ahí, ¿no? Es difícil de... Como la vez pasada. Ya quieren saber ya, ya, ya si va a llover acá o no. Otra señora que le tiene miedo a las tormentas. Y cada vez que hay tormenta te llama. Y si vas y serás fuerte. Y salgo. ¿Usted qué me dice? Que yo salga. Y por las dudas si le da miedo que des en su casa. Uno le dice. Es difícil. Y más en verano las lluvias son muy puntuales. En invierno, por ahí con un frente, las lluvias son más generalizadas. Pero las tormentas de verano suelen ser puntuales. Igual no es malo el pronóstico. No, no, también. No es para nadar en la abundancia, pero... Ayuda. Sí, va mejorando. Porque aparte en el campo manejando bien el agua con la siembra directa, ahora se litiga bastante el tema de la falta de agua. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Y saludos a los que te llaman por teléfono. Le digo, se los doy. Finalmente llegó la noche. Un lindo momento para escuchar buena música, leer y descansar. De repente, el cuadro con el planiferio llamó mi atención y me hizo tomar conciencia de algo. Australia, India, China, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Brasil son las únicas naciones de las 194 que hay en el mundo con mayor extensión territorial que la nuestra. La Argentina es el octavo país más grande del mundo. Es una estancia. Por eso no tenemos derecho a tener pobres, a ser pobres ni a que haya desnutrición infantil. Hasta la semana que viene. La Argentina es el octavo local del mundo. La Argentina, Rusia, Rusica. Y en el futuro nos abuelven. La Argentina es el octavo país más grande del mundo. Gracias por ver el video